Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Qué haces Gaby? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están chicos? Muy buenos días. Muy bien. Buen día. ¿Cómo te trata el home office? Bastante bien, bien, bastante bien. La verdad que uno por ahí se siente más protegido quedándose en casa y por eso estamos desdoblados en equipos, ¿no? Para que todo sea más seguro. Contanos Gaby. Bueno chicos, vamos a seguir hablando de este fuego cruzado, digamos, entre los jueces Pedicone y Leiva y las repercusiones que esto está teniendo en la Cámara. Vamos a hablar ahora con Raúl Pellegrini, quien es legislador de la oposición. Es uno de los representantes de la oposición en la Comisión de Juicio Político, precisamente, donde se han efectuado una serie de presentaciones para que sean destituidos tanto Pedicone como Leiva. El legislador es del Partido por la Justicia Social y le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días Gaby, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo está usted? Bueno, legislador, ¿cómo está viendo toda esta situación por la que está atravesando la justicia provincial? Bueno, sí, yo creo que comparto la situación de zozobra y de preocupación de toda la sociedad de la provincia de Tucumán. Me da la impresión que es una crisis que tiene características inéditas y que amerita, obviamente, que la resolución sea lo más pronto posible y dentro del marco de las instituciones, más allá de los debates que se puedan producir, más allá de las posiciones que puedan existir. Pero acá, en estos momentos de crisis, en la democracia se soluciona con más democracia y en la república se soluciona con más república. Así que, en ese sentido, yo creo que a lo que hay que apelar, más que a las opiniones que se puedan formular y a los posicionamientos, es que las instituciones cumplan el rol para el que han sido creadas, especialmente en estos momentos críticos, estos momentos difíciles, y son las que tienen que llevar la claridad y la transparencia de los procesos para que la sociedad tenga la respuesta que merece. Legislador, ¿cómo es el camino dentro de la comisión una vez que se reciben este tipo de presentaciones? Bueno, en realidad, si bien hay una sola condición de juicio político, hay dos procedimientos. Estos están establecidos en el artículo 47 de la Constitución Provincial y el primer procedimiento está establecido para el juicio político que tiene que ver con delitos comunes o falta de cumplimiento de los deberes inherentes al cargo del funcionario, ya sea para gobernador, vicegobernador, miembros del Poder Ejecutivo, de los miembros de la Corte Suprema, del Ministro Fiscal y del Miembro del Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo. Este procedimiento, cualquier ciudadano presenta en mesa de entrada las objeciones, tiene que cumplir una serie de formalidades, obviamente que tiene que presentar acompañada cuáles son de la denuncia, tiene que presentar cuáles son las pruebas y cuáles son toda la documentación requerida por el caso. La Comisión de Juicio Político la decepciona y una vez decepcionada lo que formula es al cabo de un plazo cursa al acusado, le corre traslado al acusado de tal manera que efectúe su descargo. Si luego del descargo la Comisión de Juicio Político evalúa con mayoría calificada de que corresponde continuar y acusar a la persona que obviamente está en cuestión, bueno, esa acusación en el caso de, como decía recién, el gobernador, vicegobernador, ministro, Corte Suprema y demás, formula la acusación y se constituye como tribunal de juzgamiento el resto de los legisladores que no forman parte de la Comisión de Juicio Político. Si tuviera el caso del gobernador o el vicegobernador en juego, lo que ahí se plantea que preside la legislatura, preside este tribunal donde los legisladores se transforman en jueces que son en realidad 37, no pueden participar desde el tribunal los miembros de la Comisión de Juicio Político porque son los que acusan, son los que hacen la evaluación y en definitiva lo que plantea es por un lado la destitución o la inhabilidad para ejercer cualquier tipo de cargo. Ese es el caso para los funcionarios mencionados. Ahora, en el caso de que nosotros tengamos de miembros del Ministerio Fiscal y Pupilar o magistrados del Poder Judicial, o sea, los jueces, claro, que sería este caso, digamos, ¿no? Y ya tiene otro procedimiento. Ajá. Y bien participa, ¿cómo? No, que sería este caso, digo, porque son dos jueces. Bueno, lo que pasa es que, no, va a haber dos procedimientos. Un procedimiento es el que acabo de plantearle porque es un miembro de la Corte Suprema. Claro. En el segundo caso va a ser ya el caso de que significa un juez, no sé, un magistrado, que es diferente al tratamiento de un miembro de la Corte Suprema o de un miembro del Poder Ejecutivo. En este segundo caso, cuando es un juez magistrado, también en la comisión de juicio político con todo el procedimiento de recepción de la denuncia, correr traslado, se hacen los descargos y demás y luego de ver que amerita la acusación, la formula, en este caso para los magistrados se hace frente a un jury de enjuiciamiento. Ya no es la Cámara la que se transforma en tribunal de tratamiento, digamos, de la problemática, sino que hay un jury de enjuiciamiento o jurado de enjuiciamiento constituido por un representante de la Corte Suprema, un representante del Colegio de abogados, un representante del Poder Ejecutivo y cinco legisladores. O sea, son los que obviamente llevan adelante todo un procedimiento, prácticamente como un juicio en ambos casos, y, bueno, se formulan los descargos, se formulan las acusaciones y a partir de ahí se resuelve. O también, como el caso anterior, la separación del cargo y también la posibilidad de inhabilitarlo para ejercer cualquier cargo público. Bien, legisladora, ahora, al margen de esta cuestión institucional en la que sabemos que usted no puede opinar porque va a intervenir, digamos, de alguna manera, hay una cuestión política también, ¿no?, como que corre en paralelo a esta cuestión que es la relación entre el bucismo y el oficialismo provincial. Una relación de la que ustedes desde los sectores cercanos, digamos, al intendente Germán Alfaro, vienen dando cuenta desde hace tiempo. Bueno, en realidad, yo no voy a opinar respecto a la situación presente, porque la opinión la voy a tener que formular en el momento que tenga que emitir mi dictamen, ya sea corriendo traslado en cualquiera de los dos casos para los descargos o ya sea emitiendo dictamen una vez que se determine o no la necesidad del enjuiciamiento formulando la acusación, ya sea el jury de enjuiciamiento o ya sea al jurado de enjuiciamiento que es la Cámara. Sí, bueno, en este sentido nosotros planteamos una funcionalidad que es histórica en el Consejo Deliberante, yo la vengo formulando de hace mucho tiempo, esto de que se vote en la gestión pasada a un presidente que respondía al gobernador de la provincia y a las 24 horas Fuerza Republicana manifiesta que es antiperonista, a mí me parece que es muy llamativa un doble discurso y que en definitiva yo no estoy en desacuerdo que existan acuerdos entre las fuerzas políticas, es más, los órganos legislativos son lugares de acuerdos donde se llegan acuerdos antes de formular las posiciones y los votos para llegar a formar una ley, una ordenanza o lo que fuera, sino que no me parece bien que no se le diga a la sociedad la realidad y la verdad y la duda que genera de acuerdos que en definitiva no sabemos cuáles son los términos y cuáles son los objetivos por los cuales se han formado los mismos, así que en ese sentido sí, creo que no le hace vir a la política cuando un funcionario o un dirigente político establece una estrategia, establece un acuerdo y no lo dice por qué y no lo dice con quién, así que en ese sentido sí, obviamente yo tengo una crítica histórica. Bien, muchas gracias legislador por este contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno chicos, ahí escuchamos entonces a el legislador Raúl Pellegrini, uno de los miembros de la oposición que forma parte de la comisión de juicio político dentro de la legislatura, comisión que ha recibido presentaciones distintas que pretenden la remoción tanto de Leyva por un lado como de Pericone por el otro, dándonos cuenta de cómo es el proceso en cada uno de estos casos, procesos que suelen ser bastante extensos en el tiempo. Bien Gaby, quedó clarísimo, importante ahí el detalle de cómo se debería proceder en cada caso. Te mandamos un saludo. Gracias chicos, nos vemos. Nos vemos. Bueno, José, vamos a hacer una pausa.